cosas paranormales misterio y ocultismo será mito o realidad tú que crees averígualo en compañía de nosotros donde juntos encontraremos las respuestas claro oscuro un viaje a través de lo hola muy buenos días a todos sean bienvenidos a este su podcast claro oscuro hoy tenemos un extraordinario programa y les presento a mi compañero rafael cano qué tal pero buenos días como muy bien mira aquí nuevamente con otra otra edición otro programa más entonces pues vamos a comenzar como dices tenemos un tema pues bastante interesante y pues comenzamos a desarrollarlo me parece vamos a hablar un poco de algunas ciudades civilizaciones perdidas entonces vamos a tener unos puntos pues de bastante interés a ver a ver qué les parece aunque quieres empezar tú con algo si mira me gustaría iniciar con una ciudad que de hecho existen pocos datos poca documentación es la ciudad perdida de hubar si hubar yo tengo que jugar en la pronunciación correcta pero bueno ese huban era un lugar lleno después de mucha riqueza así que se corre la leyenda o tiene falda se sabe que era una ciudad donde abundaba mucho la corrupción y que pues había mucha maldad me pareció algo similar a lo que era sodomy gomorra que ya habíamos platicado un poco sobre de ella y que pues era una ciudad también algo corrompida y que tuvo también algo sin una similitud con su domingo morra que fue destruida por el mismo dios este arrasó con vientos y bueno fue una destrucción total en los pocos registros que hay como te comentaba sobre esta ciudad se sabe que era un gran centro comercial de esplendorosa arquitectura o sea que una ciudad completamente enriquecida en la ciudad de las torres exactamente a fin de cuentas hemos visto o nos hemos dado cuenta que las culturas antiguas han sido muy muy ostentosas no en cuestión a demostrar su riqueza su poder y manifestarlo de una manera tanto visual que pues vemos cómo abunda la el oro las joyas etcétera etcétera pero pues bueno en fin pues que es un un detalle que viene de arrastrando todas las culturas bueno les comentaba que era un gran centro comercial y en dentro de empezar en la región de rub al cali al sur de la península árabe se cree que fue fundada hace cinco mil años y destruida tres mil años después estoy a partir de nuestra fe que el comercio logró que la ciudad poseyera todo tipo de de riquezas incluso varios relatos contaban sobre magníficas estatuas de oro en en las plazas no entonces como te comentaba muy muy ostentosa siempre estás estas ciudades perdidas en que la riqueza pues la abundancia se se hacía notar se hacía notar demasiado él está hacen mención de esta ciudad en el corán sí sí que cuenta que sí que acontecía ciertos fuertes vientos destruyeron la ciudad porque no se conformaban con la palabra de de dios y que pues varios profetas que fueron mandados y que trataron de volver devolverlos al 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 camino vaya al camino de de del bien y fue fue completamente inútil entonces debido a ese a esos avisos y a esas atenciones que no hicieron caso pues se vio se dio en la la tragedia no de destruirla por el vaya por el dedo de dios pero fíjate algo curioso ya en los años 80 el los arqueólogos que encontraron algo de vestigios de esta ciudad en conjunto con la nasa que es algo importante porque a veces no se hace mención de agencias así muy de de ciencia que participen con con la con arqueología bueno al menos yo no me había tocado escuchar el mandar un equipo de fotografía y de radiografía de hecho fue el challenger en una de las misiones del challenger fue el que tomó las 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 fotos con unas cámaras especiales si de hecho te lo hacían mención que mandan equipo de fotografía y de radio y si radiografía para poder rastrear la ciudad desde desde el espacio no el cual encontraron su ubicación encontraron caminos supuestamente rutas de comercio y pues pequeños canales de agua no entonces fue cuando comenzaron a confirmar asegurar la existencia de esta ciudad si la ciudad de uber él la respuesta a su desaparición fíjate algo raro como te comentaba se hacía mención de que pues fue destruida por fuertes vientos y que pues más que nada por mandato de del dios mismos pero resulta que ya después con las investigaciones la destrucción de esta de esta ciudad se dio a causa una de las causas vaya fue su su gran desarrollo ya que estaba construida sobre un lago a que te recuerda esto como que algo acá al a nuestro méxico va exacto entonces fue construida sobre sobre un lago pero está el agüera su ajá sí pero la vez que éste este lago o esto es era subterráneo si era subterráneo que igual servía para el suministro de agua de la misma ciudad lo cual por su exacto es que es igual por su su crecimiento y el mismo desarrollo pues él él se entiende o se cree que se consumió no o sea que hicieron el consumo total de este lago al grado de que pues desapareció él se vació por completo el acuífero sí y esto con el con el tiempo pues provocó la pérdida de la humedad de la arcilla y finalmente el peso de la misma ciudad y la resequedad de el subsuelo hicieron que la ciudad se derrumbara y cayera en el centro se derrumbara sí como como que igual a dejar los camiones que hay en los de agujeros o de pruebas que hacen por el subsuelo pues como se llaman los socavones y si fíjate de hecho hemos tenido aquí como hundimientos de la tierra pues de una manera pues preocupante no preocupante porque inclusive a mí me tocó ver personalmente el que se hayan hundido transportes camiones que estando en circulación en servicio vaya se da el hundimiento y vas para abajo y claro no una profundidad tanta como estamos hablando ahorita de esta ciudad porque definitivamente la ciudad se hizo un socavón se fue todo el centro de la ciudad se fue toda la ciudad exactamente y al hablar de una ciudad pues por muy pequeña que sea pues estamos hablando de una dimensión considerable entonces el que fue el derrumbamiento de esta ciudad quedando tengo entendido la estructura de esta ciudad estaba rodeada o amurallada y pendientes de tener una forma hexagonal o pentagonal y en cada esquina tenía una torre bastante alta a parecer esto de la ciudad estaba muy hallada según lo que queda de los vestigios y pues eso no se me suena como un tipo al moloya no sé pero pues bueno no pero por ejemplo el en el corán se habla de la ciudad de las torres en la historia de las mil y una noche hace mención se habla de la ciudad de las torres los griegos este tolomeo hablan de la ciudad de las torres o sea hay mucho en la historia se habla mucho de la de la ciudad de esa que es de las torres que desapareció como dices es cierto se le conoce como la ciudad de las torres este de hecho aún se conservan parte de ellas no hay en base a eso ya han continuado con la con las investigaciones entonces esta ciudad como dice se menciona en las mil y las noches y en el corán y sabes dónde también aparece en uno de los de las historias o de los relatos de lovecraft en el necronomicon si no no también en en el en el del viaje onírico también se habla de las ciudades torres 7 en de los que también si las torres negras creo que en el viaje a las torres negras y fíjate a veces lo que no sea lo mejor y será que creemos que a veces todo es ficción o que todo es solamente un mito o parte de un cuento de una historia inventada pero sorpresa cuando te vas dando cuenta que pues tiene algo de real no porque también en los relatos en los libros en los títulos donde aparece pues también no son como que te vayan a jugar una broma no que vaya a ser algo completamente fantasioso pero bueno ahí podemos encontrar un poquito de esto y pues bueno en cuestión a si la uva y es lo que podemos hasta el momento o sea momento poder platicar porque pues sí sí sigue mucho todavía por por investigar por explorar pero pues para que también nuestro auditorio ya tenga un poquito de de conocimiento de que existe y que puedan pues buscar no un poquito los que ya leyeron un poquito esa literatura pues de en caso de los de las mil y las noches pues ya saben que a qué se refiere perdón ibas a comentar algo fer no no es para comentar que vieran como de ser un una una ciudad grande con torres altas se quedó completamente desaparecida durante miles de años ajá no nomás se escuchaba que existió pero nadie sabía dónde dónde estaba y es lo que de lo que vamos a hablar ahora o sea de cómo las ciudades y las civilizaciones se terminan completamente quedan se borran de la tierra y ahorita se descubrió lugar pero en más adelante estoy seguro que se van a descubrir otras cosas más exacto por ejemplo este el misterio de la atlántida por ejemplo este es otro otro mito que viene del viene todos bienes desde los griegos viene desde este platón platón tenía un discípulo que se llamaba critas y critas le platicó su abuelo que a su abuelo platicó solón que él en egipto le hablaban de la atlántida y que el atlántida estuvo nueve mil años antes de que ellos estuvieran ahí y que hubo una gran guerra y el atlántida estaba después de las de las torres de hércules se llaman o cómo se llaman las torres de hércules los pilares de los pilares de los pilares de hércules que es españa y donde se junta españa y y áfrica ceuta y más bien bien siendo como ceuta y españa entonces por ahí después del ahí se termina el mediterráneo y empieza el océano y que ahí estaba esta gran esta gran ciudad civilización y que tuvieron estuvieron en guerra pero también pues se habla mucha mitología se dice que la creó poseidón esa 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 ciudad pero por ejemplo en lo que se ve en dibujos es en la ciudad de tera también hay en el mediterráneo y es cuando explotó el volcán como se llama el volcán de este el de hecho pero creo que esta película hicieron no hace hace unos años este como se llama ese volcán ese volcán bueno fue un volcán gigante en el mediterráneo que explotó explotó y destrozó pera destrozó minos dejó bueno menos y fue descubierto y también teraparte de pero hubo muchos muchas islas que había ahí que quedaron bajo bajo el agua entonces ahí entera hay un fresco un fresco un fresco es una pintura en la pared donde se ve dibujada la atlántida está la atlántida en el centro y se dice que había varios ríos que la circulaban por eso tenían una fuerza naval muy muy impresionante muy potente porque por medio de esos ríos avanzaban las tropas para salir hacia casa mediterráneo se dice que hay en atlántida adoraban mucho los toros cosa que pasó en en creta en ahí en manos que ellos también adoraban se creía que esa historia era de creta de la civilización minoica se creía que esa atlántida porque era una ciudad muy poderosa que fue tragada por el mar por el por el volcán este que explotó ahí ahí en el mediterráneo pero pues como vemos no pero en sí aparte de la historia no hay nada no hay nada que nos pueda no hay nada físico más que esas pinturas que no sabemos de hecho pues quién las pintó pero no sabemos nada no tenemos nada físico que puedan decirnos que existió el podría decir no sé cómo cómo qué opinas tú pero como que es es la la ciudad o la civilización como que más popular y más misteriosa y que entra en ellos y es en la categoría por decirlo de una manera de lo fantasioso de lo de será de lo real del mito de leyenda yo que abarca todos los las las categorías no y que es la que más y es más ha permanecido a lo mejor en la mente o en el recuerdo de la gente y habiendo tantas civilizaciones tan importantes y que han aportado de alguna manera tanto pero está en especial muy muy en particular ha generado esa como que se espinita no es espinita que todo sí y es por ejemplo que cuando hablamos este del del diluvio se cree que se cree que la atlántida fue destruida durante ese durante ese ese diluvio que los que los que murieron o sea que se dicen que no era un atlante que fue el único atlante y su familia que sobrevivieron a la catástrofe pero también hay otras historias griegas que dicen que se convirtieron que neptuno los convirtió en en delfines y que viven abajo de la tierra o en sirenas también o sea hay hay mucho mito por eso pero tiene tanto valor este pues histórico la la atlántida se va a descubrir porque así como se hablaba de este del de uvar no había pruebas de que existiera y se encontró entonces sé que se va a encontrar atlante se va a encontrar o a lo mejor ya se encontró y piensan que es otra otra civilización pero pero lo que vemos es que él un continente se puede desaparecer así de la noche a la mañana y algo con con vaya con unas dimensiones tan tan enormes tan cabronas grandes como dices tú para que de la noche a la mañana desaparezca pues como que no yo creo que está y por ejemplo también tenemos la tierra de ur el continente de ur que estaba entre australia y australia asia y áfrica estaba ahí el continente de la y que también desapareció también desapareció y les llamaban los que vivían ahí les llamaban lemures porque en áfrica y en parte de ahora se encontraron esqueletos muy antiguos de los lemures que viven en australia imagínate o sea que había una comunicación entre australia y áfrica y áfrica y imagínate ese tipo de hombre que vivió en aquel tiempo o sea antiguísimo o sea no hay nada o sea eso es todavía más antiguo que la que la tránsito se están nos estamos yendo muy lejos ya y entonces es más fíjate una cosa fer este no sé igual si tenga alguna relación o no no sé pero posiblemente una coincidencia pero si te si te fijas cuando cuando nos comenzamos a analizar sobre sobre todas estas culturas sobre varios pasajes de la historia cuando hablamos también sobre lo de las las como se van perdón de las de las sectas sobre los de las religiones y de todos a todo todo a fin de cuentas llevo una conexión como que todos tenían su que ver unos con otros no en este caso digamos cuando hablamos de los templarios que ellos estuvieron aquí en américa antes de que llegara a colón y ahorita que comentas de australia con con áfrica y recordemos que aquí en méxico se ha encontrado vamos a los interesantes de tula inclusive ahí encontraron grabado en uno de los cinturones de uno de los gigantes el sí exactamente el símbolo del ying y el yang o sea que hace asia con américa no todo está conectado de alguna manera y el símbolo y también se encontró el símbolo de de la india del símbolo nazi pero que es un símbolo bueno en la mente o sea a fin de cuentas como que pues el hombre se encargó de hacer un cagadero con todo no esté una revolutura de todos en suelo con todo pero a fin de cuentas eso es lo que también lo hace un poco misterioso o sea porque tantas conexiones tantas relaciones unas cosas con otros tanto en simbología como en vestigios que se han encontrado lo vemos en los escritos lo vemos en todo en todo en todo fin de cuentas tiene una una conexión el otro lado del mundo con el otro lado del mundo y sabiendo que a nuestra a lo que bueno nos han hecho creer una tecnología que no era como para hacer eso que se supone que ahora somos muy avanzados y tenemos la mejor tecnología no se puede hacer muchas cosas no oye pero los científicos que teorías nos dan nos dicen del paso de acá de porque pasaban por rusia y que pasaban por canadá tú crees eso tú crees que en realidad hayan pasado los humanos caminando por esa tierra por ese mar congelado por eso es para poblar américa eso es eso son mentiras como hemos hecho varias veces los científicos y cuando no hay una solución algo lo inventan pero por ejemplo si nos ponemos a ver en toda la polinesia toda la polinesia todo por ejemplo filipinas es la misma gente a pesar de que están separadas las islas por miles y miles de kilómetros es la misma raza y si te vienes para acá de este lado y llegas a hawaii y llegas incluso a méxico y ves muchas similitudes en nosotros la raza de aquí mexicana con los con los filipinos es que tienen algo así de algo de raza así está ahí nomás porque no tenemos ojos tan tan chinos se puede decir pero hay rasgos que nos parecemos mucho a la gente de la polinesia de filipinas entonces él la migración del hombre si existió pero yo digo que o no existió y capaz de que estaban unidos dos continentes antes y se abrió en el medio y quedaron separados también te podemos pensar también en eso que haya sido también una jugada de la naturaleza no que pero sabemos también que para que se dé un fenómeno de ese tipo de separación de tierras son tienen que pasar no sé cientos o miles de años no así es así es y por ejemplo si pasaron por el estrecho de verja buscando comida porque te vas a ir a lo más helado a buscar comida no te vas más social hacia el sur acto porque no se fueron a áfrica se fueron a arabia porque tuvieron que haberse caminando hacia lo helado creyendo que después de lo helado a lo mejor iban a encontrar comida o sea que no nos traten de considerando de engañar se hace no soy ese me hagan mi caso no anteriormente yo tenía entendido que áfrica era un lugar muy bueno que ahora es de los países muy muy pobres pero que en su momento tuvieron una abundancia enorme en vegetación así si los los nubios están los nubios y bueno egipto siempre pero por ejemplo toda la parte de abajo los nubios este donde la reina de saba todo eso eran lugares donde el oro abundaba abundan las especies eran tierras muy ricas que los egipcios venían a comerciar con ellos se caminaban miles de kilómetros para llegar a a esas tierras a comerciar con ellos de hecho se hacían mención de que eran paraísos no que áfrica se hablaba de ellos como paraísos y ahora hablemos este de áfrica y pues bueno también hay que ver de dónde viene la información información también viene de los medios que a veces no te dicen realmente lo que es y siempre te pintan más pues lo que más vende no el morbo la tragedia el hambre la destrucción pero pues prácticamente lo que más resalta la pobreza y la escasez y la enfermedad en estos países no sí y pero esto viene todo viene a través de también de mucho de la religión de ellos de que la gente no se quiere mover no sé qué les pasa pero por ejemplo está egipto está libia o sea países poderosos antes egipto olivia sudán etiopía no se diga etiopía era era riquísima el este y está pegado sola mal ya que es de los más pobres ahorita pero pues es que también por la por la corrupción y los y los generales asesinos y todos los genocidios que ha habido y eso se ha vivido a través de los de los años o sea antes pues era era muy bárbara la gente pues llegaban y mataban mataban parejo así es mataban conquistaban y mataban parejo para para que no tuvieran problemas más adelante exacto sí pues quitarse de una vez las pedigas del camino no así es así es y bueno a lo que vamos es a esto de que qué pasaría o sea nosotros nos creemos mucho no nuestra civilización va a vivir por siempre tenemos nosotros castellos tenemos este la estatua de la libertad por ejemplo los materiales yo pienso que también sería los materiales los puentes tenemos puentes gigantescos perdón perdón que te interrumpa yo pienso que vaya presumimos de tener una tecnología tan avanzada y grandiosa pero no nos hemos dado cuenta de lo tan frágil y de lo de lo insípida que puede ser ya entrando en el tema de la de la de la desaparición de ambos nosotros como como raza no como especie entonces realmente hablando mejor de de un de un acero inoxidable este de materiales de qué sé yo ya puesto de acero los autos o sea todo todo creemos que vamos a estar aquí pero la tierra siempre ha estado aquí los que nos hemos ido somos nosotros no deja de ser sabia y entonces todos dicen que la tierra se va a destruir la tierra nunca se va a destruir los que nos destruimos siempre somos para empezar que tenemos ese gen o ese chip no de que somos autodestructibles somos la única especie pendeja exactamente 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 entonces sí si se acabara la humanidad ahorita y pone que quedarán niños por ejemplo unos unos cuantas separados en todos lados en 10 mil años no queda nada de lo de lo que hay ahorita exacto y esa gente que esos niños que van a empezar a evolucionar como si fueran nuestros antepasados así de las cavernas se puede decir o sea no van a tener el conocimiento no comenzarían de ceros irónicamente irónicamente comenzarían de ceros o sea realmente como tú dices se acabaría a ver en su totalidad porque porque tarde o temprano esos materiales todo eso o sea siempre va a haber algún depredador siempre va a haber algo una corrosión algo algo que esté en contra de las propiedades de cada material de cada cosa siempre la naturaleza va a tomar todo y uno de los por ejemplo se está ahí donde ahí en en ucrania donde en chernobyl es una de las de las muestras de que los edificios están ya a punto de de derrumbarse que la naturaleza porque mientras no le es mientras no le es el mantenimiento claro de su pintura para que no le entre la humedad ya se todo se está derrumbando y todo lo demás la naturaleza se lo ha tragado inclusive inclusive tanto que en el caso de las mascotas de los animales domésticos que o sea prácticamente terminarían siendo ellos el alimento del del animal salvaje no o sea tener tener siendo la pues completamente vulnerables y el que viene con el instinto desarrollado pues se va a convertir en el que predomina si o sea después van a ser depredadores pero de principio a todos los pinches perros gordos que tiene la gente se los van a tragar el comida andante frente y te lo estamos viendo y está con durante la pandemia lo estamos viendo de que en ciudades volvieron los pumas volvieron los venados volvieron los otros en las ciudades porque como no hay gente y todo está encerrada pues ellos andan a gusto por la por la calle era simplemente ahora que estamos al parecer en las últimas ya de esta pandemia el como se borró mucho la información inclusive vídeos este informe de que en las ciudades se encontraban pues venados encontraban armadillos este diferente tipo de especies que andaban ya dentro de las ciudades mientras la el ser humano se encontraba en la cuarentena no esté como se limpiaron los mares los ríos blablabla el ambiente si fue una chulada respirar un ambiente más fresco menos puerco que como el que tenemos ya se está empezando a aparecer ahora ya está saliendo la gente incluso las lluvias se empezaron antes y entonces se vio o sea se vio como que en 40 días vamos 40 50 días llevan 72 días a los 30 días ya comenzó la naturaleza el territorio de los seres y la contaminación se fue ahora imagínate como comentas en 10 mil años que va a pasar con nada y ahí viene no queda nada ahora viene otra gran duda si somos una raza una civilización con la tecnología brutalmente cabroncísima no va a quedar nada entonces tiene el cabrón no porque las civilizaciones antiguas a fin de cuentas siguen pasando años y años y siguen saliendo o sea hay cosas tan simples como una vasija como un collar como cosas tan 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 simples dibujos en lo grabados en las piedras y siguen pasando 100 y 600 y miles de años y existen se mantienen por eso sabemos de él así es pero nosotros somos tan tan vanos que no nos va a quedar ni el recuerdo así que en el recuerdo y así es y por ejemplo se habla de bueno no se habla en la ciencia ficción no me acuerdo cuál de las series sale de que después de que viene a catástrofe en la tierra salen las naves espaciales y porque no pueden habitar la tierra hasta después de miles de miles de miles de años empiezan a bajar a la tierra cuando ya no hay tierra o sea ya es puro pura vegetación no me acuerdo bien de la serie esa cómo se llama pero pero te dan la muestra de lo que puede pasar de hecho para los niños hay una película así similar creo que era de igual y no que que habla de ser humano es un pinche ser ya inútil que por lo mismo de estar todo el tiempo arranado y echado pierde la habilidad de caminar de moverse y engorda y bueno todo en cantidad de mensajes que tiene esa película muy buena por cierto pero pues de cuentas regresa y pues todo lo mismo no regresar al origen regresar a lo simple entender hasta el porqué una pequeña planta y yo que una pequeña planta a lo mejor tiene más sabiduría que nosotros pero pues bueno así es efectivamente aunque rafán algo más que se agrega sobre las ciudades para que otra que tengas por alguna otra civilización pues que haya desaparecido pues la ventanamos sobre ubar sobre los atlantes hablamos un poquito sobre nuestro trágico y penoso y deprimente destino que vamos a tener y no sé algo que quieras agregar fer no por mí ya ya que todo todo explicado y porque creo que que está agarrando ya un poco de gusto y de placer el darle a la gente más más dudas más en qué pensar pero posiblemente así es así es y nos nos abramos un poquito más la mente descubre a ver qué hay más allá investiguen revisen buscan así es pero entonces como veces pedimos de programa me parece muy bien me parece muy bien pues esperemos haya sido de su agrado este este tema que pues como ven hay mucho 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 que platicar todavía el tiempo nos falta pero pues mientras ustedes lo permitan seguiremos teniendo más programas para poder conversar y comentar sobre todo esto igual hacer es la invitación de que nos sigan en las redes sociales les pedimos apóyennos con con un me gusta con este inscribirse con parte exactamente en nuestros canales recomienden participen con nosotros posteriormente ya comenzaremos a manejar algunas sorpresas por ahí para que estén ustedes también atentos y participen con nosotros y esperemos que este espacio siga siendo de su agrado bueno mi nombre es ferno pedrosa y me despido de todos nos vemos la próxima semana y hasta la siguiente fer muchas gracias un placer nuevamente de platicar contigo y estemos pendientes para el próximo tema buen día igualmente hasta luego bye un saludo un saludo Gracias por ver el video.